Navidad, el año nuevo, el cumpleaños... Y históricamente me hago la misma pregunta ¿Por qué me tienen que poner esta fecha que no me importa para amargarme? Eso es invento Qué divertido Además que viste que hay una predisposición en la gente, Nelson A pasarla bien, lo veo bien, ¿no? Pero a raíz de esas estupideces que uno no se ríe Vos y yo en algún punto, vos me superás en tu intelecto Pero en el humor somos bastante parecidos O sea que a mí me pasa que tengo un humor muy feo Es muy divertido Yo tengo muy buen humor, pero mira vos No, no, igual, te voy a explicar Tenemos un humor maravilloso pero muy feo por el resto Porque no nos reímos de lo que se ríe el resto Entonces hay tipos, viste, como el que va a amar de plata Yo lo contaba el otro día ¡Uy, una almeja! Le digo, ¿qué te reís? Porque viste una almeja O ven un ahogado y es la manifestación ¡Ahogado, ahogado, ahogado! Y disfrutan todo, todo Se queman y dicen, me quemé todos los hombres ¿Te acordás, Jorge? Bueno, y a mí no me divierte nada de eso Tengo un humor muy para adentro, muy taciturno Muy hipocondríaco Claro, claro Entonces Qué interesante que lo cuentes porque Muchos, vos cuando te expresás en el programa Sos muy asertivo, fuerte, evidente Y a lo mejor no conocen ese aspecto de tu personalidad, ¿no? No, bueno, claro Ellos creen que me río todo el día la gente No ellos, digo ellos La gente del público No, no me río nada Eso me hace acordar salvando el abismo de distancia Con los grandes cómicos O humoristas o actores como Sí, claro Olmedo La gente que los conoce por intermedio mío En una fiesta o algo El chico no me hizo ¿Y vos qué te crees? Que vean una nariz colorada Sí, claro Sí, sí, sí No, no, no Son Y además me río Absolutamente así Me río con cosas muy estúpidas Que me parece el mejor humor El humor de Woody Allen O el humor, ¿viste? A mí me hace reír, por ejemplo Esos chistes cortos Cortos, ¿eh? Dos palabras y al corazón Claro, contundente Y a veces voy a comer con gente Que está dos horas contando un chiste Y yo no me causa, gracias No, pero aguantá que termines Aguantá que termines Sí, sí, sí Pero, ¿y vos? ¿A vos qué te hace reír, Nelson? No, yo tengo muy buen humor Yo me río mucho de mí mismo Yo también Y, bueno, a mí el humor de Tarico Me desternilla de risa Porque es humor Es muy bueno Es un profesional maravilloso Claro, picante Porque te muestra el otro lado De la persona que uno piensa eso, ¿no? Y te genera un tal A mí esas cosas El humor ha sido así filoso A mí Me genera mucho, mucho, mucha risa A mí me hace reír mucho Rolo Villar Uh, claro Pero ya la entrada de Rolo Villar Es una catarata A mí me tiento y me río con él Me parece maravilloso Tarico es otro estilo Es otro estilo, es otro estilo No, Rolando Rolo Villar es maestro de maestros, ¿no? Y este muchacho que hace humor judío ¿Cómo es que? Moldavsky Ah, Moldavsky Ah, sí Hay un avance de radio Que le usa un pantalón bombilla Para ver a una chica, no sé Y que se sofoca Bueno, me parece comiquísimo Pero muy poca gente Roberto es fenomenal Además un encanto de persona, ¿no? Que está encontrando un éxito fantástico Del cual uno se celebra el éxito Además cuando es de buena gente, ¿no? Bien merecido Ahora, el que más me hizo reír en la vida A mí Sí Fue Fidel Pinto Wow, hubo otro Me pareció un monstruo Un monstruo Esa sanata Ese verso era Ese rey de la sanata Bueno, quedó identificado con él, ¿no? Eso te da idea de la fortaleza que tenía, ¿no? Y bueno, vos sabés que se llamaba El personal que se llamaba Carmelo Sanata Carmelo Sanata El de Polémica en el bar Polémica en el bar Esa polémica única y maravillosa, ¿no? ¿Vos te acordás, Nelson, el día que Perón Dijo Como dice Fidel Pinto Y al otro jueves llegó al bar Se sentó en otra mesa Por supuesto, es imparable Sí Eso te demuestra cuando El talento trasciende Cuando tenés una marca, ¿no? Por supuesto ¿Por qué perdimos el humor, Nelson? Yo veía programas viejos, veo siempre, ¿no? Y con esto nos reíamos antes Y ahora ya no podríamos reírnos nunca más Sí, sí, sí Se ha deteriorado Recién hablábamos con Lucas Cómo se perdieron cosas, ¿no? Estábamos recordando lo a Gerardo Romano Un grande, un grande Confesó su enfermedad, un grande Esos programas, qué sé yo, ¿no? Que se hacían en televisión Que hoy increíblemente no están Y yo estoy convencido Que serían grandes éxitos Esta idea de que hoy La ficción no hace temas profundos Y demás, yo creo que es al revés, ¿no? Mirá, yo, Zona de Riesgo Estoy trabajando con Uy, qué programa Estoy trabajando con Maestro Ibaisman Ahora una idea Que son los escritores de Zona de Riesgo Sí Este Y ellos fueron los primeros Que me dieron una oportunidad En televisión, en ficción Mirá vos Entonces, ahora que estamos Por producir una miniserie Los llamé a ellos para que la escriban Uy, ojalá lo hagas Dios quiera Porque son dos grandes, ¿no? Pero, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Creo que el bailando Y Gran Hermano Y toda esta porquería Mató la... Porque la verdad Y disculpame Me hago cargo yo De lo que digo Realmente es una porquería ¿Viste? Son palabras baratos Chavacanos Vulgares No, yo comparto mucho de eso Yo, mirá Yo digo Gran Hermano Que tiene un éxito fenomenal Acá y en el mundo ¿No es cierto? Es de lo peor que puede haber Porque es la... Yo te diría La apología De la conducta mala Es decir, ahí tenés que triunfar Porque traicionaste al otro Hablaste mal del otro Es una cosa tremenda, ¿no? Y además Un problema grande Mirá Adriana Viene con una torta Que me trajo gentilmente Magui Vigil Para mi convención Un equipo maravilloso Y ya le entraron Así es Pero, este... Pero, no Lo que te digo Es que Yo veo en el bailando Que es como una... Una venta de cuerpos, ¿no? Y el bailar es lo de menos, ¿no? Así que todo lo que se pelean Y demás, ¿no? Y además el conventillo Del otro El gran hermano Pero se lo toman en serio, Nelson Se lo toman en serio El éxito de la audiencia Es fenomenal, Babi Sí, pero dice ¿Quién me robó los broches Y la ropa? Dice, pero esa es la gente No, la gente no es eso Disculpame Puterío no hace la gente Por lo menos En los conventillos hacían Pero está ese alfa Con el ponero en la cabeza Un boludo de 60 años Con el ponero en la cabeza Diciendo A mí Karina Me parece que tiene Un corazón de oro ¿Qué te pasa? Totalmente No, no Devienen en personalidades De la Argentina Y digo ¿Cómo puede ser esto? Es increíble Y con la desgracia Que a veces te mandan Uno para el gobierno O a conducir un programa Te lo ponen al lado tuyo Bueno, por supuesto Por supuesto Hay que andar Equivando esos pernos Por supuesto Yo comparto Absolutamente Este comentario Así que Hay que hacerlo Porque, ¿sabés qué pasa? Tuvimos una televisión Que está Mira, está bien La verdad Que si vos que viajas Si viajas por el mundo La televisión es pésima No, claro Por supuesto Siendo que además Bavi, no te lo voy a decir a vos Que estás todavía Mucho más en el mundo De los artistas Que hay tanta gente talentosa ¿No es cierto? Queriendo hacer cosas ¿Sabés lo que hacen en Italia? Hay un programa que se llama Hace 70 años Sábato Cera Ah, sí, sí, sí Entonces hoy canta Rita Pavone Pero antes que cante Rita Pavone hoy Te comiste tres horas En blanco y negro De cuando cantaba En San Remo Sí Pero le hacen homenajes Permanentes a su gente Así es Y acá nos acordamos de Gazaya Porque está enfermo Totalmente Totalmente Yo espero Es muy profundo Lo que está Lo que ha pasado en Argentina Que vos no lo ves En otra parte del mundo No No, en todos lados Yo en Francia Vi un recital de Jacques Brel En blanco y negro Por supuesto Y acá no ves Acá no ves un recital No sé De Cafrene Se olvidaron De nada A la gente se lo olvidan Totalmente 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 Espero no nos pase Bueno Disfruta de la torta Bavi Bueno Te voy a dejar un pedazo Para vos Tiene una pinta Y te voy a decir una cosa Esto lo logra Rivadavia Se huele de bien Querido Es la única radio Que no llega con buen sonido Pero el olor Llega primero Los buenos olores Los buenos olores Los buenos olores Totalmente Un beso Nelson Querido Te quiero Un abrazo para todos Un cariño para todos Buen programa Bavi Hasta mañana En cada ciudad En cada rincón del país